Hoy estoy acá para hablar del emprendimiento de Identia. Identia es un emprendimiento del tipo Lean Startup, que lo lanzamos en el 2016, y que es un sistema de trazabilidad electrónica ganadera. Lo que buscamos con eso es fidelizar al animal y seguir su trazabilidad desde que inicia su vida hasta el proceso de muerte. Y a lo largo de estos tres años, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron como emprendedores? Y varios, porque en el modelo Lean Startup uno manda un emprendimiento, en la parte digital, uno manda un emprendimiento a la calle, como quien dice, y empieza a probar en base a los clientes. Entonces hemos cambiado, hasta hemos cambiado, hablando a nivel informático, hemos cambiado hasta de lenguaje de programación. Por decirle, nosotros fuimos en el 2016 al primer campo que fuimos a probar el software, nos encontramos, fuimos de camisita blanca con una notebook y nos encontramos con la tierra colorada, éramos inexpertos en la parte ganadera, y eso hizo que nos demos vuelta atrás y hemos desarrollado hoy todo mobile. Sabemos que la tecnología mobile está al alcance de cualquier persona, de cualquier persona, entonces hoy estamos trabajando todo en base a nube, con mobile. ¿Cuáles son los desafíos de ahora en más? Los desafíos que tenemos es seguir expandiendo. Si yo tengo que hablar de dos características que del emprendedor que yo las usé, es la reinvención del servicio al producto y las alianzas estratégicas. Nosotros hemos tenido la suerte que en el camino se nos han puesto aliados estratégicos, llamarles socios, asistentes, colaboradores sin interés, y hoy, por ejemplo, estamos trabajando en Paraguay, estamos trabajando, hablando con Brasil, todavía no hemos cerrado, se ha acercado, tuvimos una llamada de México, y eso solo se logra teniendo alianzas estratégicas con gente, o sea, uno a México no llegaría nunca si no tenés un aliado allá.